Hola amigos, aquí habla hermano Carlos, soy un ejorcista y ahorita vamos a hacer oraciones para echar fuera demonios y también para romper cadenas de maldiciones, ok? Bienvenidos a todos. Vamos a hacer una oración por protección primero. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le pedimos por su protección para nosotros y para nuestras familias. Como dice en su palabra, Salmos 34, 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias Padre por su protección. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Lucas 10, 19, tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. La palabra de Dios también dice en Mateo 10, 1, Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La palabra de Dios también dice en Marcos 16, 17, y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesucristo ahora yo ordeno a los demonios y espíritus malignos que salga ahora de las personas que están oíndo esta oración. En el nombre de Jesucristo salga. Espíritus de brujería, salga ahora. En el nombre de Jesucristo, demonios de hechicería, en el nombre de Jesucristo, salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. En el nombre de Jesucristo, demonios de dolencias, de enfermedad, dolores. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, salga. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, salga ahora. Salga ahora. Yo los he hecho fuera demonios. En el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret, mi salvador. Espíritus de diabetes, en el nombre de Jesucristo, ahora ordeno que salga. En el nombre de Jesucristo, salga ahora. En el nombre de Jesucristo, salga ahora. Salga ahora. Demonios sexuales, en el nombre de Jesucristo, salga. Fuera, fuera. En el nombre de Jesucristo, fuera demonios. Fuera demonios. Fuera maldiciones. Fuera maldiciones. Demonios de artritis, en el nombre de Jesucristo, salga ahora. Dolor de espalda y cuello, en el nombre de Jesucristo, demonios, salga. En el nombre de Jesucristo, fuera. 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 Demonios de insomnio, en el nombre de jesucristo salga ahora en el nombre de jesucristo por el poder de la sangre de jesucristo salga demonios en el nombre de jesucristo dolor en las piernas y brazos y en todo el cuerpo en el nombre de jesucristo demonios salga ahora salga ahora salga ahora demonios que causan daño a los nervios de las personas con diabetes en el nombre de jesucristo salga ahora en el nombre de jesucristo salga ahora en el nombre de jesucristo salga ahora desgaste muscular de pies y manos de brazos de piernas salga en el nombre de jesucristo ahora los ordenos demonios en el nombre de jesucristo usted tiene que salir ahorita y quedar afuera en el nombre de jesucristo en el nombre de jesucristo demonios de indigestión 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 en el nombre de jesucristo salga ahora náuseas salga vómitos salga diarrea en el nombre de jesucristo salga ahora entrenamiento salga en el nombre de jesucristo demonios en el corazón vasos sanguíneos salga ahora demonios en el nombre de jesucristo demonios en el aparato digestivo en el nombre de jesucristo salga 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 de los pulmones salga de los ojos salga de los pelvis de la parte inferior de la espalda salga ahora demonios en el nombre de jesucristo de nazaré en el nombre de jesucristo de nazaré demonios alojados ahí en el pecho salga ahora salga ahora salga ahora demonios de dolor de cabeza en el nombre de jesucristo los ordeno ahora salir en el nombre de jesucristo salga ahora pérdida de equilibrio y coordinación en el En el nombre de Jesucristo demonios. Salga. Insanidad mental. Demonios de insanidad mental. Fuera. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera ahora. Fuera ahora. Fuera ahora. En el nombre de Jesucristo. Espíritu de esquizofrenia. Salga ahora. En el nombre de Jesucristo. Alcohol. Drogas. Prostitución. Salga demonios. Salga demonios. Salga demonios. Demonios de muerte. Muerte prematura. Salga ahora. En el nombre de Jesucristo. Abuso sexual. En niños. Abuso sexual. Salga demonios. En el nombre de Jesucristo. Homicidios. Salga ahora. Suicidios. Salga. Depresión. Salga demonios de depresión. Demonios de depresión. Salga ahora. Demonios de miedo. Salga de trauma. Salga. Pesadillas. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora demonios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Demonios de violencia. Separación de matrimonios. Salga demonios. Salga demonios. Salga demonios. Separación de parejas. Salga demonios. Violencia doméstica. Salga ahora. Divorcio. Pobreza. Salga. Pobreza. Salga. Salga en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Yo ordeno a brujería. Echicería. Salga ahora demonios. Salga ahora demonios. Demonios de brujería. Salga ahora. Salga ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Demonios de hechicería. Salga desta persona ahorita. Salga desta familia. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Demonios de deudas. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora demonios. En el nombre de Jesucristo. Demonios de pobreza. Salga ahora. En el nombre de Jesucristo. Dolencias e enfermedad. Dolores. Diabetes. Salga. Salga demonios sexuales. Salga ahora. Salga ahora insomnio. Salga ahora. Dolor en el cuerpo. Salga ahora. Dolor en la espalda. Salga ahora. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Demonios. Dios los ordena a salir ahora de estas personas. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Cristo de Nazaret. Depresión salga. De depresión salga ahora. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Salga ahora demonios. Salga ahora, demonios. En el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios dice. Que los que creen en Jesucristo. Echarán fuera demonios. Yo lo creo en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo. Jesucristo es mi salvador, demonios. Usted tiene que salir ahora de estas personas. Usted tiene que salir ahora de estas personas. Ahora, ahora, ahora. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Yo los ordeno ahora salir. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todos dicen amén, amén y amén. Amén, hermanos, hermanas. Ok. Usted tiene que oír esta oración muchas veces. Ok. Muchas veces porque los va a ayudar. La oración es muy fuerte para romper cadenas de maldiciones. Y también para echar fuera demonios. Ok. Siguen oíndo esta oración muchas veces. Yo creo que ustedes van a ser liberados. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dicen amén. Bye now. Chau. ¡Adiós! No.